¿Eh? ¿Dónde está Cervantes? Creo que llena Laura No, 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 cuidado ¡Cervantes! 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 Ay, que me muero ¡Cervantes! Ya, tenés que ver su casa Que no es un video, ahora te voy a hacer una foto Tenés que ver su casa No, 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 no No, no, no No, 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 no Me he tirado aquí Me he pasado a Cervantes ¡Cervantes! ¡Cervantes, salida! ¡Papá Noel! ¡Cervantes! ¡Cervantes, celebramos tu cumple! ¡Que bonito! ¡Cervantes, feliz Navidad! Esa es su cucha, ¿no? ¿Su qué? ¡Cervantes, pero es la guerra! Esa es su cucha... ¡Vamos! ¡Sumbre tres! Esa es la cucha de Cervantes. ¿Qué es, Lucia? Esa es la cucha de Cervantes. No es más lejos, Lucia, por ahí. Que no, ¿qué es eso? Que es un miedo que te caigan. ¿Ves? ¿Ves? Fija, que me da miedo. ¿Podéis venir, por favor? Es que me da miedo. ¡Ah, que me hundan! Me da miedo que salga ahora y nos ataque. ¡Me hundido! ¡Laura, si eres más dótics, me hundan! ¡Ay, me hundan toda la nieve! ¡Lucía, cuida! ¡Venga, Lucia! ¡Eso, por favor, te has ido a acompañar, tía! ¿Qué me da miedo? ¿Tiene que ser que te acompañas todas? ¡Venga, venga! ¡Me da miedo! ¡Venga, me hundan muchísimo! ¡Van a entrar toda la nieve! ¡Van a empezar a romper un botón de presquízo! ¿Qué es eso? ¡Venga, Lucia! ¡Venga, Lucia! ¡Venga, Lucia, que vamos! ¡Este es el paso! Cervantes tiene águila, tía. ¿No vas a pasar, Laura? ¡Esta es Cervantes! ¿Cervantes? ¡Atra vez de hundida! ¡Cervantes se ha muerto! ¿Cervantes? ¡Emrucionado Cervantes! ¡Como ahora está al Jalens de la gruta! ¡El que vivió con él! ¡El hombre de saco! ¡Chica, que huevo fatal! ¡Es verdad, tía! ¡Cuál es el animal! ¡Esta es Cervantes ahí! ¡Cervantes! ¡Tía, que no me responde! ¡Háblale más, Lucia! ¡Tía, no te vas a parar! ¡Tía, como está elevando! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Tá, es Cervantes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Pero hay que irnos a una nota! ¡No, Dios mío! ¡Si acaso le ha gustado! ¡Si quieres más, ve a la habitación 211! ¡Que suba arriba! ¡No, tía! ¡Nos vamos ya! ¡Desistimos! ¡Pira donde arriba! ¡Pira donde arriba! ¡Desistimos! ¡Te ves! ¡Desistimos con Cervantes! ¡Cervantes! ¡Tía, ¿dónde están Cervantes? ¡Tiene que pensar que estamos locas! ¡Dónde están Cervantes! ¡Cervantes! ¡Cervantes ha muerto, tía! ¡Hemos tenado Cervantes! ¡Hemos tenado Cervantes! ¡Hemos matado Cervantes, tía! Te lo he dicho a ti, tía. ¡Hemos tenado Cervantes, tronca! ¡Tía, esto también es una cucha! ¿Qué? ¡Es verdad! ¿Y esto? ¡Pues tía, tía, esto es un río! ¡No, mientas! ¡Te lo juro, es un río, tía! ¡Pero si Cervantes puede, yo puedo! ¡Tía, por aquí hay pisadas, venga! Tía, o sea, Cervantes es que solo frecuenta un camino, ¿por qué vamos? ¡Cervantes! ¡Cervantes! Creo que no ha habido, que no ha habido, no ha habido éxito. Pero, Lucía, ¿por qué no vas a la otra cucha? A lo mejor no hay nada más, ¿no? ¿Por qué no vas a la otra cucha? ¡Cucha, tía, qué coño es una cucha! ¡Es un río, tía! ¡Como caiga por el río, eso no me va a hacer ninguna gracia! ¡Esto es un puente! Obviamente, no ves que hay pisadas, vamos, Lucía. ¡Es el primero! ¡Lucía, tía, tu primera! ¡Es tu hijo! ¡Lucía, tía, es tu preocupación! No, tía, pero no voy a matarme a mí por mi hijo. Yo, tú... ¡Ay, ay! ¡Tú, cuidado! ¡Va, Laura, tu primer! ¡Yo no pienso en primera! ¿Dónde coño está Cervantes? Tía, ¿qué miran? Son niños, tía, buscando a Cervantes. A lo mejor, a lo mejor... ¿Estáis buscando a Cervantes? A lo mejor se lo ha llevado para dar un paseo, ¿no? ¡Qué bonito esto! ¡Ay! ¡Ostras, qué bonito! ¡Hala! ¡Ay, no me quedo en el ojo! Bueno, operación fallida.